...dieta. Me estoy cuidando la piel, nada más. Cuidando la piel. Ya dije, Ana Castro, que salí a unas cosas y vuelvo. Gracias. Ay, andá por la sombra, mi amor. Cómo me gustaría ser nube. No, escuchaste, nube, por la sombra. Sí, Tomás, te quiero decir una cosa con todo respeto. Y cariño, tu hermano es un boludo, ¿eh? Por que hay esta señorita. ¿Viste el irse que tiene? ¿Y el venir? Sí, sí. Bueno, 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 bueno. No puedo hablar de mina ni siquiera la hora de la almuerza, loca. Hay una dama acá, ¿eh? Puedes celosa. Hay una dama, loco. ¿Qué dijiste? ¿Dijiste algo? Porque no entendí yo. ¿Qué dijiste? Que dejen de hablar de culos y de tetas. ¿Pero qué? ¿Qué tenés que hablar más? Che, nada, ¿estamos? Bueno, uno está haciendo dieta, pero puede mirar el menú, ¿no? Estoy con todas las chispas hoy. ¡Mirores! ¡Oh, oh, oh! ¡Su comisario! ¿Cómo le va? Ven a comerse una pixita.